Como candidato, Arlington, Márquez, ¿cuál es la propuesta que tienes tú dentro del plan de trabajo? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días a todos los orenses y a todas las familias orenses que se informan a través de Valerio TV y CITV. Agradecerles por el espacio y también por esta oportunidad que nos dan a los candidatos de poder socializar y permitir que la ciudadanía se entere de las principales propuestas que como Movimiento Mar 70 tenemos para la provincia de Loro. Respondiendo a su pregunta, Valerio, yo creo que una de las principales propuestas que como candidatos y como candidatos jóvenes del movimiento tenemos para la provincia de Loro y especialmente para los jóvenes de la provincia de Loro es que la ley de la juventud tiene que ser una realidad. Lamentablemente han pasado dos periodos de una asamblea nacional que pese a que ya tiene un proyecto de ley de la juventud presentada, no ha sido socializado ni ha sido totalmente puesto a primer debate, no ha pasado a primer debate durante los últimos 10 años de esta asamblea nacional. Un proyecto con una ley de la juventud que si bien tiene cosas muy importantes como por ejemplo el fortalecimiento del empleo joven, el tema de poder impulsar de alguna manera u otra los pequeños emprendimientos o microemprendimientos de los jóvenes, el tema de asegurar el acceso a la educación gratuita y es necesario que los jóvenes también formemos parte de estas políticas públicas, que los jóvenes también tengamos políticas públicas que de alguna manera u otra nos blinden y terminen beneficiándonos también. Si ustedes se dan cuenta, todas las leyes que rigen el tema económico del país, en ninguna constamos los jóvenes. Esto pese a o hay algún artículo específico para los jóvenes. Esto que pese a que los jóvenes somos considerados actores estratégicos en el desarrollo según lo que consta en la Constitución. Entonces nuestra primera propuesta planteada para los jóvenes es esa, llegar a la asamblea nacional, trabajar con los demás asambleístas incluyendo los cinco asambleístas de la provincia del Oro y que esta ley sea una realidad para la provincia del Oro y para los jóvenes de la provincia. En su momento nos dijeron, sí, bueno el tema de la ley de la juventud va a estar englobada en el código del ciclo de vida, que se suponía que el código del ciclo de vida englobaba los proyectos de ley o derechos para los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, inclusive hasta para los adultos mayores, pero hasta el día de hoy no ha sucedido absolutamente nada. Es decir, en otras palabras, las leyes han sido no incluyentes a la juventud. Exactamente. Y más bien se da oportunidad a la juventud, a la juventud, que también es un empleo. Y otro tipo de factores. Nuestra propuesta es totalmente clara para el tema de los emprendimientos juveniles. Aquí en la provincia, solamente en la provincia del Oro, existen más de 800 jóvenes que se dedican al tema del emprendimiento juvenil. Y que lamentablemente, pese a que han tenido ya varios años, por así decirlo, emprendiendo, no han visto resultado alguno. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra no tienen un capital semilla. Si necesitan lograr o conseguir un capital semilla a través de un préstamo, lamentablemente existen miles de trabas. Entre ellas de que la más común es de que para que ellos puedan acceder a un préstamo, ya sea de consumo o un préstamo para emprendimiento, tienen que contar con un garante, con un bien que ellos puedan poner en garantía. Seamos totalmente honestos. Los jóvenes de 18 años que de pronto ya salen de la universidad y buscan emprender, o los jóvenes que quieren emprender a partir de los 18 hasta los 20, 25 años, no tienen un bien propio. No tienen amigos que de pronto deciden arriesgarse a poner un bien para que ellos puedan contar con un capital semilla y poder desarrollar. Lo que estamos proponiendo es eso. Robert, usted habla de jóvenes. ¿Hasta qué edad los jóvenes pueden participar y qué edad se los pueden sacar a las otras personas? Porque debe ser equitativo también, ¿no? Claro, no, totalmente. En materia de juventud, la ley es clara. Los jóvenes exactamente son desde los 15 hasta los 18 años, pero considerados adolescentes. De 18 hasta los 30 ya son considerados jóvenes. Entonces, lo que nosotros proponemos es eliminar un poco esta situación de que la banca privada y la banca pública pueda dar mucho más facilidades para que los jóvenes que se dediquen al emprendimiento puedan acceder a créditos. Y ojo, a créditos con intereses sumamente bajos. Yo soy una persona emprendedora. Yo soy uno de los jóvenes que cuenta en realidad con un pequeño estudio, con una pequeña microempresa que se dedica a la producción audiovisual, al marketing, a la agencia publicitaria. En su momento, a mí también me tocó crear un préstamo para acceder a un capital semilla. Al final del día, terminé pagando casi el triple por la cantidad que había solicitado, únicamente en intereses. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Y qué es lo que quiero que la gente, la ciudadanía, en especial los jóvenes, entiendan. Que es momento de que se les dé la oportunidad a los jóvenes de emprender con un interés, con un crédito, con una tasa de interés sumamente baja, para que los jóvenes o los pequeños emprendedores puedan tener ese margen de ganancia. Lo mismo con el tema de la pandemia. Lamentablemente, no únicamente la provincia de Lora, el país y el mundo entero han sido golpeados con una pandemia, y enfocándonos en el país, con una pandemia durante unos seis meses y un poquito más, donde no se le ha dado garantías tampoco al emprendedor, donde la gente que está emprendiendo, fuera de que recién están reactivando la economía, recién están reactivando sus negocios, recién algunos han adquirido préstamos, pero préstamos para nuevamente abastecerse, préstamos para invertir después en algún tema publicitario, o para expanderse. La banca no les ha dado esa posibilidad de que, bueno, si hay deudas pendientes para acceder al crédito, se los pueden realizar el cobro a partir del año entrante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en estos seis meses, o un poquito menos, puedan también aquellos emprendedores que recién están reactivando sus negocios, tener un margen de ganancia. ¿Cómo analiza usted la situación del voto facultativo para jóvenes de 16 a 18 años? ¿Usted considera que están ya preparados para una elección electoral? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque muchos de los jóvenes últimamente, y específicamente en estos cuatro años de gobierno, la juventud se ha dado cuenta de las necesidades que atraviesa el país, únicamente a través de la falta de obras o la falta de políticas públicas. La pandemia también nos demostró las falencias que tenemos como país, las falencias que tenemos como gobierno. Hoy en día, gracias a una reforma al Código de la Democracia, en la cual indica que el 50% de la lista tiene que ser conformada entre jóvenes, hombres y mujeres, los jóvenes tenemos esa responsabilidad y ese compromiso histórico, no únicamente con los movimientos políticos de la provincia, sino también con el país, de hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Y es lo que yo siempre digo en todos los medios de comunicación a los que visito. Tenemos esa oportunidad de hacer las cosas de una manera totalmente distinta, de manera transparente, con ese compromiso y con ese amor hacia la provincia y el país. Y hasta cierto punto, sí, yo creo que esta es la oportunidad de que los jóvenes también tengan a jóvenes representándolos dentro de la Asamblea Nacional y dentro de cada uno de los diferentes espacios de elección popular, ya sean municipios, prefecturas, juntas parroquiales, y que los jóvenes también tengan por lo menos esa posibilidad, que ahora es un poco más grande, de tener a gente que los comprende, de tener a gente que comprende su nueva manera de pensar, esa manera innovadora de pensar. ¿Usted considera entonces que tanto la juventud con la experiencia es fundamental en la función de la cultura? Totalmente. Y esa yo creo que es una de las fortalezas que tiene el Movimiento Mar. Si bien haciendo el Movimiento Mar, hasta hace algunos meses, cuando se realizaban las primarias internas del movimiento, Montgomery y Sánchez Reyes con Moli al Movimiento tomó una decisión histórica para el movimiento. Luego de pasar de tres años o tres periodos con un directorio que estuvo durante más de tres o cuatro años dentro del Movimiento Mar, Montgomery y Sánchez Reyes dicen, bueno, es el momento de los jóvenes. Ahora tenemos que dar esa batuta para que los jóvenes formen parte, no únicamente formen parte del movimiento, sino que también formen parte de las decisiones del movimiento. Y en esa instancia Montgomery y Sánchez Reyes dicen, bueno, es el momento de que un joven dirija el Movimiento Mar. Y el resultado de eso, bueno, es que de distintos candidatos que hubieron, logró ser electo Montgomery y Sánchez Ordóñez como nuevo director del movimiento. Y no únicamente él. Atrás de él también hay vocales, presidente de las distintas comisiones, que son jóvenes, acompañados de la experiencia de Teresita Rodas, quien ya fue viceprefecta de la provincia de Loro y conoce el tema administrativo, y acompañados de otros compañeros más que forman parte del movimiento. Y no únicamente en el movimiento. Nuestra lista, más del 50% de nuestra lista está conformada por jóvenes. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento nosotros creemos eso, de que es el momento de que los jóvenes lleguen a innovar la política. La política ya cambió hace más de 10 o 15 años, que recién algunas organizaciones políticas se estén dando cuenta. Bueno, es una oportunidad para los jóvenes también para innovar dentro del ámbito político. Pero la lista que nosotros hemos logrado configurarla o lograr armarla, tras de que representa a todos los sectores, al sector juvenil, al campesino, a la agrícola, al docente, porque tenemos inclusive candidatos que son docentes dentro de nuestra lista de candidatos, valga la redundancia, a inclusive a gestores culturales. Nosotros hemos creído eso, que haya ese dinamismo de la lista, ¿con qué finalidad? Con la intención de poder pensar en absolutamente todos los sectores. No encerrarnos en una habitación de cuatro paredes para tomar decisiones, no. Yo soy de las personas que creo que es el momento de que la ciudadanía también comience a cogobernar. Yo creo que hay que parar con esa vieja práctica de hacer política desde cualquier instancia, desde cualquier ámbito, en la que únicamente la autoridad es la que toma decisiones. Y eso hemos sido totalmente claros y lo hemos predicado con el ejemplo siendo candidatos. Nosotros en vez de estar recorriendo, en vez de estar visitando casa a casa, en vez de estar entregando víveres, o dando dádivas a las personas intentando comprar el voto, lo que nosotros hemos hecho es fomentar el diálogo ciudadano. Llegar al territorio, conocer qué es lo que piensa la gente. Porque para treparnos un carro, alzar la mano a lo lejos e intentar que voten, no, esa no es la situación. La mejor manera de construir desarrollo junto a la ciudadanía. Y pensando también de que es momento de que los problemas que se están suscitando en la provincia, actos de corrupción, falta de obras, el tema de la delincuencia, tienen que ser resueltos en el momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo en el tema de la fiscalización? Cuestiones sumamente básicas. La gente recordará que durante la pandemia, lamentablemente, en menos de tres meses, tuvimos más de cinco gerentes del hospital Teófilo Dávila. Y lamentablemente, gerentes que de alguna manera o otra fueron vinculados a cierta asambleísta o a cierto sector político de la provincia. Lo que nosotros estamos proponiendo es transparentar la designación de las distintas autoridades que representan alguna dirección gubernamental dentro de la provincia. ¿A través de qué cosa? Bueno, si el día de mañana se va a cambiar el director de la Agencia Nacional de Tránsito, se va a nombrar algún nuevo gerente de alguna empresa pública, que se lo haga por medio de ternas, que la ciudadanía conozca quiénes son las, cuál es la terna que está más capacitada o que se ha tomado en cuenta para que puedan asumir ese rol a través de una página web. De esta manera, cuando yo hago esta propuesta como joven, la gente me dice, en especial los que desvariamos un poquito con la idea, me dicen, bueno, Arden, ¿dónde está? De cierta manera, sí, se transparenta, pero igual hay el muñequeo debajo de la mesa para ver qué es lo que va a suceder ahora, quién se va a asignar. Bueno, por algo tendremos que comenzar. Y no únicamente eso. Nosotros estamos proponiendo que dentro de la Asamblea Nacional y en materia legislativa y también de fiscalización, crear un aplicativo web. Los candidatos del Movimiento Omar, cuando lleguemos a la Asamblea, vamos a crear un aplicativo web. Este aplicativo para páginas web, perdón, para computadoras y para aplicativo móvil, ¿qué es lo que va a hacer? Fuera de darle la oportunidad a que la ciudadanía conozca el trabajo que estamos realizando, fuera de darle la oportunidad a que la ciudadanía, que conozca los proyectos de ley que vamos a presentar, darle esa oportunidad a la ciudadanía de que ellos, si el día de mañana toca debatir en el Pleno de la Asamblea Nacional por alguna ley o alguna ley importante, o cualquier ley, ellos puedan votar dentro de la aplicación sobre cómo votarían ellos como asambleístas siendo ciudadanos. Y de esta manera, que esa votación o esa participación ciudadana dentro de ese aplicativo móvil también incida dentro de las decisiones que nosotros tenemos como asambleístas. Bien, este es como para concluir con esta entrevista. Estamos muy cerca ya de Navidad, de fin de año, los problemas económicos son los que más afectaron a la humanidad, y sobre todo a la población ecuatoriana. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, mi principal mensaje, lógicamente, es decirle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas las familias ecuatorianas, pero también ser conscientes de que son momentos difíciles. Lamentablemente, esta pandemia en algunos casos se ha llevado hasta más de un familiar o más de una persona querida. Y en lo personal, dale esfuerzo. Para muchas personas va a ser una primera Navidad sin ese ser querido, va a ser una Navidad de un fin de año muy fuerte para muchas de las familias jorenses y de mi vida, partanles las mejores vibras, las mejores augurios y el positivismo. El positivismo es que van a contar con asambleístas dentro del movimiento, que van a hacer las cosas correctas, que van a hacer las cosas bien, inclusive en memoria de aquellos que ya no están, porque hemos sido totalmente claros, hay que fiscalizar los seis meses de pandemia y un poquito más en la provincia del Oro. Hay que fiscalizar qué sucedió dentro de los hospitales aquí en la provincia, hay que fiscalizar por qué no fueron atendidos, hay que fiscalizar el por qué el hospital del IES, pese a que ya cuenta con un presupuesto de más de mitad de año enseñado, aún sigue desabastecido. Todo ese tipo de situaciones hay que fiscalizarlas. Y le digo, nuestro compromiso es con la ciudadanía, es con cada uno de los orenses, para que de alguna manera u otra esclarecer este tipo de cosas, que también sirva el tipo de homenaje, un tributo a aquellas personas que hoy ya no están, porque hay mucha gente que necesita explicaciones todavía. Y mi mensaje, lo insisto, fuerza a todos los orenses, fuerza a todas las personas que han perdido algún familiar, sabemos que son momentos duros, pero tengan la plena seguridad de que cuentan con nosotros. Muy bien, hemos escuchado al señor Eichentón Márquez de cómo cambiar a asambleísta por más de 70. Y por muy valiente, sembrano. Sí, pero... Sí, pero...